Bueno, entre la gente que nos estuvo escribiendo hoy, hablándonos del programa de ayer, alguna gente nos escribieron que se quedaron con ganas de ver la canción entera de Pancho Céspedes. Porque nosotros aquí, nosotros aquí en el programa la disfrutamos, Pancho cantó con el corazón. Pero hoy, si nos da tiempo hoy, si no, mañana seguro vamos a poner la canción entera de Pancho, que además este sábado está en The Place, vayan todos para allá, vean a Pancho. Vamos a poner la canción entera de Pancho, porque la verdad que Pancho cantó con una emoción que no se lo debe perder nadie. Y yo creo que eso me inspiró un poco que esta mañana, esta mañana me vino una melodía en la cabeza y unas palabras y me puse a escribir una canción. Y escribí una canción que tiene que ver con, bueno, con algo que estaba hablando de Pancho cuando se acabó el programa, el tema de que uno a veces tiene necesidad de llorar para desahogarse, pero uno no quiere llorar porque uno no quiere sufrir. Y esa cosa de no quiero llorar pero lloro, o otros esperan que tú lloras, no lloras. Esta cosa de si es bueno llorar o no es bueno llorar, y yo me hice una canción que me salió en ese momento y nos pusimos a ensayar aquí con los músicos y arriba en cabina nos grabaron, me dijeron, no, no, no la cante por la noche, si ya la canción está grabada del ensayo. Y entonces le vamos a poner a ustedes el ensayo que hicimos con esta canción que se llama No Voy a Llorar. Está por ahí, ¿no? ¡Polo! A veces llorar no es la historia Total de qué sirve llorar Llorando no cambian las cosas Por eso prefiero cantar Cantar a ligera el camino Llorar solo fija el dolor Cantando y riendo contigo Formé tu recuerdo mejor No voy a llorar Eso no está en mis planes Así que no te afanes No voy a llorar No voy a llorar Si rompo esta promesa Perdona la flaqueza No quise llorar No quise llorar No quise llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Eso no está en mis planes No Así que no te afanes No te afanes No voy a llorar No, no, no No voy a llorar No voy a llorar Si rompo esta promesa La vida es un milagro, es un misterio, es una fe ¿Quién sabe si mañana en un niño, en una rama te veré? No, no voy a llorar, eso no está en mis planes, así que no te afanes No voy a llorar, no voy a llorar Si rompo esta promesa, perdona la flaqueza, no voy a llorar A veces llorar no es la historia, total de que sirve llorar Llorar no remedia las cosas, por eso prefiero Cantar, cantar A veces Gracias, gracias, gracias a todos los técnicos, gracias a la gente de dirección, gracias Muchas gracias, gracias a los músicos, un aplauso para los músicos Un aplauso para las cantantes, gracias, gracias a ustedes